Hola, vamos a hacer este budín de tres leches. ¿Cuántas veces hemos tirado nuestro pan duro? Aquí le vamos a dar una oportunidad. La mayoría de estos son bolillos. Mira, yo solamente le puse una taza de leche, una taza de leche evaporada y media lata de leche condensada para empezar. Ya de ahí le vamos a ir tanteando. Son cuatro bolillos, un cuernito y media oreja lo que tiene de pan. Vamos a irle moviendo. Después le vamos a poner dos huevos, vainilla y si le hace falta un poco de leche le ponemos. La cosa es que la mezcla no te quede líquida y que tampoco te quede muy espesa, así como se ve en la foto. Yo le voy a poner al molde un poquito de caramelo para que no se nos vaya a pegar. No le pongo más porque ya lleva leche condensada. Si no tienes le puedes poner azúcar, pero como es de tres leches pues la tiene que llevar. Entonces volvemos a revolver bien nuestra mezcla para desbaratar el pan. Y ahora sí lo vamos a poner en nuestro molde. Yo este budín lo horneé a 220 grados por 45 minutos. También lo puedes hacer a baño María, pero ahí le tienes que ir tanteando el tiempo. Aquí ya vamos a desmoldar, vamos a ver que no esté pegado. Y a mí me encanta hacer este pan. De hecho, esta es como la quinta vez que te subo una receta de esta, pero este es de tres leches. Entonces, porque a mí me encanta. Yo desde que soy niña mi mamá lo hace en casa y aparte es súper fácil. Y como te digo, con los panes que estamos a punto de tirar o que desechamos, mientras no tengan hongo, mientras no tengan mono, tengan absolutamente nada de eso, simplemente estén duros, te pueden servir. Y aquí viene la hora de la verdad. Y miren nada más, quedó delicioso. Esto que se ve arriba está bien doradito. Yo le puse esta crema batida porque ahí la tenía, pero si quieres no le puedes poner nada, le puedes poner fruta y como tú te acomodes. ¡Ay no! Y es una verdadera delicia. Quedó riquísimo para acompañar con tu cafecito o con lo que quieras. ¡Provecho! ¡Gracias! ¡ wnios! ¡Gracias!